A mí me llamaron de la Secretaría y me dijeron que tenía que llevar una copia del control del niño, una copia de mi cédula para escribirme sobre lo de la ayuda. El mercado me lo dan cada mes, llego al éxito, cojo lo principal, lo que me dijeron, juiciosamente, como me lo dijeron. Con el bono que entrega la Administración Municipal, los beneficiarios podrán reclamar productos alimentarios como frutas, verduras, hortalizas, carnes, leguminosas y huevos. Con este tipo de programas pretendemos disminuir los nacimientos de niños de bajo peso y de retraso en talla. Abarcamos a las madres desde que están en la gestación hasta que los niños cumplen dos años, que eso serían los mil días. En el momento tenemos más de 90 madres gestantes y madres lactantes. Nuestro almacén, mes a mes, necesitamos 100 familias para que sea redimido el bono que les entregamos en asocio con la Alcaldía de Itagüí, que busca que las familias, los niños tengan una mejor nutrición y por eso también les enseñamos a hacer un mercado inteligente donde tengan alimentos de alto valor nutricional. Los requisitos son que vivan en Itagüí, que estén encuestadas por el CISBEN de Itagüí. Ese es como el requisito más importante y que tengan el diagnóstico de bajo peso para la edad gestacional y también que el bebé tenga retraso en talla. Se nos ayuda en muchas cosas, en la alimentación, para el bebé como para mí. Me siento muy bien y estoy muy agradecida por todo.